Bienvenida a este primer día de este curso online gratuito por Whatsapp y vía Youtube de empoderamiento y para construir tu autoestima también. Verás que irás recibiendo estos videos de tan solo 3 minutos para poder focalizarte en lo que si quieres que crezca en tu vida. Si en este caso es subir tu autoestima como se dice cotidianamente, en realidad lo voy a corregir y voy a decirte que sea construir una autoestima saludable, identificando lo que hoy sube tu vibración. Por eso la primera tarea es hacer esa lista de lo que a vos te hace realmente bien, ya que si te vas mimando irás viendo que te vas regando y eso dará sus frutos y flores. ¿Te animás a empezar hoy? No importa si cumplís todas las tareas, incluso si llegas al quinto o sexto día, lo importante es que lo hagas y a tu ritmo y a tu tiempo, ¿sí? Luego podrás ir escuchando estos videos para ir reafirmando las ideas. Hoy solo vamos a hacer esa lista y este video también está para que te pongas cómoda y hagas una meditación tan solo de 2 minutos conmigo. Así que te voy a invitar a que te pongas cómoda, puedes ser acostada o sentada, obviamente que cierres tus ojos, no hace falta que mires la pantalla del celular o la computadora donde estés y vamos a posicionarnos para iniciar esta breve meditación consciente para emponderarte y construir esta autoestima saludable. Cierra tus ojos, lleva la atención al entrecejo, relaja tus hombros, ubica tus manos en posición chimudra, dedo índice y pulgar junto y empiezas, si quieres, a hacer respiraciones profundas y conscientes, llevando la atención a tu corazón. Imagina que tu corazón está radiante, contento. Imagina que esa alegría se difunde por todo tu cuerpo, desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ubica un color rojo que se difunde por todo tu cuerpo, llenándote de seguridad y confianza. Y vas a repetir después de mí tres veces, Me amo y me apruebo. Me amo y me apruebo. Hoy empiezo por mí. Hoy empiezo por mí. Hoy empiezo por mí. y muy lentamente vas a ir saliendo por el entrecejo llevando tus dos manos a la altura del corazón te doy gracias por acompañarme en esta primer práctica consciente de tan solo tres minutos para cambiar tu realidad gracias y hasta la próxima